¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, estamos en el mapa de Villa jugando con Caberas, y claro, vamos a irnos fuera de lo que es el punto, eso sí, vamos a reforzar antes, porque la verdad, si no, no hacemos absolutamente nada, y vamos a irnos fuera del punto, la verdad que me apetece bastante hacer una partida de Roamer aquí en Rainbow Six, así que nada, vamos a ver qué tal, ya sabéis que un like, una subvención amigos, se agradece muchísimo, me podéis seguir en todas mis redes sociales, es completamente gratis, y yo, os lo agradezco bastante, así que nada, vamos a ver qué tal vamos a ver qué podemos hacer, va vamos a repetir esto por aquí vale, perfecto nos vamos a quedar por aquí, nos vamos a quedar por aquí, porque van a pushear lo más seguro de Astrodomía y tal, y esta gente va a pushear por aquí, o directamente a lo mejor van al punto, ¿no? pero me parecería claro, la verdad me parecería bastante claro vamos a ver qué tal, tú, vamos a ver qué tal mucho tiempo sin jugar con cadera, ¿eh? así que nada vale, eso no es sí, es que es Astrodomía, Cervo y todo esto suerte he reforzado la pared de las vidas, que lugar ni era interroga vale, voy a ir por esa vale voy a aguantar aquí qué buena tú pues mira, nos ha salido rentable y todo, ¿eh? por entrar rápido, tío eso te pasa por entrar rápido, tío se lo ha complicado mi colega bueno, por aquí no va a entrar la as vamos a movernos vale cabina cabina representando una vez más bueno, esto es increíble la verdad están pusheando sí, están pusheando bueno vamos ¡eh, señor! ¡nice! ¡qué buena, tú! este apunta el puto sledge ¿sabes? como un auténtico caracol tú ¡qué buena! me gusta, me gusta ¡nice! buena buena ronda, ¿eh? joder, macho llevaba tiempo sin jugar con cabina y que, no sé me gusta todo su armamento la verdad es que tiene buena habilidad en verdad, ¿eh? tiene muy buena habilidad y sobre todo tienes que tener en cuenta que ahora cuando en este caso tienes la habilidad activa ya que al no te puede escanear tus, en este caso, pisadas no le aparecen a la habilidad de Jackal ¿no? entonces, tío la verdad es que mola bastante joder es un personaje que yo creo que se ha quedado anticuado como tal llegamos ya a un punto de que hay tantos operadores el juego ha avanzado tanto que yo creo que hay otros que sin más se han quedado anticuados y sinceramente si crees que se utilicen le tienes que cambiar completamente lo que es la habilidad y el funcionamiento ¿no? el personaje y creo que Cabina pasa pasa eso ¿no? le cambiaría la habilidad por supuesto el personaje se tiene que quedar así pero tampoco creo que sea un operador que a día de hoy se utilice mucho o sea uno de los operadores que tienes que elegir para tu para tu en este caso para tu equipo defensor ¿no? para tu bueno para tus 5 operadores como defensor ¿no? entonces, claro es lo que os digo al final son personajes que se van quedando anticuados como puede ser con Jinx también en ataque guarden los operadores que como digo pues no te los pillarías nunca para tu top 5 ¿no? como tal vale tú esto bueno en verdad que haga mira las reformas que tenga que hacer ella para eso tiene escopete y demás y nosotros vamos a ver si podemos aportar algo y si no nos vamos nos vamos a ir yo creo mejor aquí por fuera vale perfecto otro de fuera tres drones por parte del lesión perfecto vamos allá vamos a ver que podemos hacer hacemos el spawn pick a ver si nos llevamos al pavo este si me vamos a hacer eh me han visto no hacemos spawn pick nos vamos vamos a quedarnos por biblio amigos porque van a pushar por aquí yo os lo digo van a pushar por aquí seguro así que nada vamos a ver que tal ya sabéis que un like y una subrición amigos se agradece ojo otra vez le ha pasado lo mismo al jackal increíble no lo quería matar no lo quería interrogar porque estaría cerca sus compañeros ¿sabes? voy a volver tranquilos porque voy a volver simplemente estoy fuerte de alma controlando todo vale no es la madre que me parió pero no esconde está fuera está fuera está fuera tú una partida con camino no niño que hostia puta tú la madre que me parió vale vamos a aguantar vamos a aguantar ojo aquí nadie vamos a ayudar cuidado con astro tampoco hay nadie astro perfecto pues nos vamos a quedar por aquí están pushando están pushando más serie más perfecto vamos a ayudar cuidado por la parte de roja vale tenemos aquí abierto así que lo podemos controlar más o menos vamos a aguantar justo aquí está por abajo a ver que me estás entrando por aquí no no me estás centrado por aquí no vale porque el sledge creo que me va a venir por abajo solo está vivo uno de los atacantes no le he pegado en el pecho le he pegado en el pecho fijaos lo que quita la pistola creo que estaba ya tocado pero le he pegado una en el pecho fíjate por querer matar la pistola porque si le hubiese ido con la smg le hubiese hecho preferible me lo hubiese cargado igual pero que pena tío a ver yo creo que no va a ganar esto es imposible no tiene tiempo además está pushando para abajo diría que no está pushando para arriba si exacto está por abajo no creo ni que entre es que no tiene tiempo la verdad no tiene tiempo hostia pues que partidazo nos estamos sacando con cabina no gente o que hostia puta lleva mucho tiempo sin jugar con el personaje fíjate tío está guapo en verdad sobre todo es que sabes que pasa que es complicado pillar a alguien solo porque la gran mayoría de gente no va sola entendéis el jackal está troleando el game básicamente tipo lo que hace el jackal no se hace nunca vale entonces por eso el cabina no es un personaje que cunda tanto utilizar entendéis pero bueno yo que sé vamos a ir dos para la zona de arriba vamos a ir dos para la zona de arriba vamos a quedarnos por chimenea vamos a ir por la zona de pasillo por el y vamos a jugar en master astronomía y todo eso van a pusearme arriba 100% así que hay que llevar cuidado y sobre todo cuando nos movamos tiene que ser con la habilidad ¿por qué? porque como tengan un jackal nos puede joder vivo ¿vale? así que nada vamos a ver que podemos hacer vamos a reforzar lo primero que pillemos y nos vamos a ir para arriba podríamos reforzar la trampilla de arriba que está en master y ya está ya se aprovechamos ¿no? pero bueno vamos a reforzar algo dentro de punto y ya nos vamos para arriba reforzamos arriba pero antes quiero reforzar algo dentro de punto me gusta vamos a ver qué tal tío pues qué buena partida me está gustando me está gustando el game este que estamos jugando con gabeira la verdad me gusta vamos allá vamos a ver si este se nos recarga y le damos caña porque sinceramente la madre que me parió tengo unas ganas de jugar tremendo la verdad que me está encantando este game vale vamos a reforzar esto perfecto no vamos a ir para arriba vamos a ir para arriba el tiro vale vamos allá vamos a reforzar vale rompemos ese drone y reforzamos arriba perfecto me gusta a ver que me dé tiempo es que por aquí quiero ir con la habilidad siempre porque si no me va a joder el jackal luego cuando suba me va a joder el jackal luego cuando suba aquí en esta zona me van a pushear entonces quiero ir siempre con la habilidad ¿entendéis? ay perdón vale perfecto voy a apagar el aire porque no me creo pero voy a feriar vamos allá vale vamos a salir me quiero mover siempre con la habilidad si no no me va a mover vea va vamos allá vamos a llevar cuidado aquí a ver si me pushean principal o algo vale podríamos podríamos pushearle porque por aquí ya no me van a venir si ya tenemos a la grizlock aquí en ciervo haciéndolo a suyas bueno voy a apoyar al mute que buena señor no me lo puedo creer gente que la mira como la tenía apuntando a su cabeza no he visto que el pavo estaba agachado no lo he visto en ningún momento bueno la madre que me parió a ver bueno el bote se ha sacado toda la polla la verdad yo por ir con la puta pistola otra vez he muerto sinceramente es que me creo aquí jesucristo ahora me he sacado dos rondas increíbles con cabina me creo jesucristo y ahora voy con la pistola cuando no debería ir con la pistola quiero decir tengo una smg tremenda y voy con la pistola para jugar un uno para uno donde sé que no voy a poder interrogar bueno es increíble la verdad habéis visto lo que ha pasado no hemos apuntado el pavo estaba agachado y no lo hemos visto no porque el arma me ocupaba todo su cuerpo la verdad bueno es buena señor tienes otro tienes otro seguro vale estoy uy que buena tú si señor vamos nice bien jugado amigos me gusta si señor vale pues bueno vamos a ver que podemos hacer en ataque no nos ponemos una twitch gente me apetece jugar con twitch la verdad me apetece jugar con twitch twitch me gusta el nombre bueno vamos al lío pero si vamos a jugar con una twitch me apetece y vamos a ver que tal dejadme abajo en los comentarios gente cuantos de vosotros seguís en este caso utilizando cabina ¿no? día de hoy tipo se la soléis utilizar de vez en cuando ¿no? porque digamos que es un personaje que como he dicho antes a día de hoy mmmm un poco anticuado ¿no? teniendo en cuenta todos los operadores que hay teniendo en cuenta todas las habilidades que hay teniendo en cuenta el formato del juego a día de hoy que se tiene en R6 creo que es un personaje que no merece tanto la pena utilizar como antes ¿no? así que bueno de hecho este operador salió con Capitán no me acuerdo en el nombre de la temporada pero salió con Favela hace ya mucho tiempo estamos hablando de Favela antiguo fácilmente cinco años cuatro años cuatro años yo creo y la verdad que es tiempo es tiempo lo que lleva el personaje dentro del juego y por supuesto pues se ha cambiado muchísimo desde entonces ¿no? así que bueno vamos a ver cómo qué podemos hacer podríamos entrar por principal ¿no? podría a ver yo me gustaría entrar directamente al punto por chimenea pero si entramos podemos también entrar por principal ahora lo vemos ahora lo vemos yo la gran mayoría de veces entro por principal pero es que no me apetece me apetece hacer directamente Rwapel y entrar por la puerta de chimenea ¿sabes? vamos a ver cómo está porque lo más seguro es que vengan aquí a aviación vamos a ver vale ok está en aviación exactamente vale vamos a ver cómo está principal si vemos que principal está muy limpio nos metimos por el principal que de momento sí vamos a ver qué podemos hacer si hay una class ojo a un class vamos a ver si podemos pillar de espaldas a esa class nos la podemos quitar del medio bastante rápido mira estamos escuchando la class que está en principal ok está poniendo el típico escudo sí puseamos principal gente no han puesto ningún alambre ni nada voy a pusear el principal yo creo voy a pusear el principal yo creo voy a pusear el principal yo creo chavales 100% 100% vamos a pusear el principal beautiful loss ahí entró vale vamos a ver a este show class one more one more behind ojo ojo porque detrás tienes al al colega vale profe podemos pusear a esa pava dale dale pusea pusea eso es la matas la consigues matar loco pero como no pero como no la matas tío pero cabrón bueno no hay nadie detrás del escudo la matamos vale ay que está detrás de la mira tú no había visto a mira fijen de mira fijen de mira buenas señor gente espero que os haya gustado el vídeo like y suscripción se agradece tremenda partida con cabina vamos ahí mucho tiempo sin jugar con este personaje la verdad que ha salido una partida de locos un placer y nos vemos en la próxima toma la animación del hélice tú que guapa queda por hora de insonatoria que guapos sí señor nos vemos gente chao chao adiós 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 y Gracias por ver el video.